hola qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer tu propio diorama entonces no se hable más y vayamos a ver el proceso acompáñenme hacer un diorama y les voy a mostrar paso a paso cómo es que yo lo realizo es un método sencillo económico y que todos pueden hacer entonces primero que nada conseguimos una placa de unicel la consigues en la papelería tenemos una regla y algún marcador de agua entonces primero que nada vamos a marcar a medir las partes de las paredes en esta ocasión son 42 centímetros por 35 y más voy a ir marcando las para después enseñarles cómo cortar en un el unicel de una manera fácil y con cosas que tienen ustedes en su casa entonces acompáñenme y vamos a ir haciendo este diorama juntos colocamos nuestra 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 regla para no cortar mal lo calentamos luego calentamos bien y ya que se caliente pasamos recuerden que esto no es la mejor manera pero a mí me funciona creo que soy más exacto a ver vamos a pasar y ahí está y ahí está ya cortamos como pueden ver ahí está cortado no se ve tan chueco ahora vamos a cortar de este lado que son las medidas que nos pidieron entonces calentamos nuevamente nuestro cuchillo con mucho cuidado para que no nos vayamos a quemar les digo este proceso es con cosas que ustedes tienen en su casa para que les resulte más rápido bueno más fácil más económico y para que vean qué pues el límite sólo es la imaginación vale se puede realizar un diorama muy fácil entonces calculamos que ya esté ahí caliente y vamos a cortar y listo como podrán ver ya se cortó y ya tenemos ahí una de las paredes que vamos a utilizar bueno ya tenemos ahí marcado lo que va a ser la puerta lo que va a ser una cortina y ya estamos aquí marcando lo que van a ser los ladrillos cuando ya tenga todo marcado vamos a proceder a darle textura a los ladrillos y les voy a mostrar a ver cómo los hago para que quede algo así entonces dejen termino de marcar y continuamos bueno ya tenemos todos nuestros ladrillos marcados entonces ahora vamos a agarrar un punzón bueno yo ocupo un punzón lo caliento y voy a ir dándole forma ladrillo por ladrillo así que entonces este es un proceso tardado es un proceso tedioso pero si le pones un poco de tiempo un poco de paciencia el resultado es increíble entonces póngase pónganse su música favorita un refresquito una cervecita y a disfrutar del proceso también lo pueden hacer con un cautín pero yo ya lo intenté con cautín y no es tan preciso puedes hacerle un hoyo grande al unicel entonces yo al menos no lo recomiendo si lo quieres hacer muy rápido pues tal vez sí entonces yo creo que un punzón para hacerlo más un poquito más preciso creo que funciona entonces vamos a continuar haciendo esto y vamos a mostrarles ya el resultado final de este primera parte del diorama aquí seguimos dándole para que vean como se dan cuenta aquí aquí ya se ve ya la textura de los ladrillos entonces vamos a terminarlo y se los vamos a presentar bueno ya tenemos aquí lo que es una de las dos paredes y aquí tenemos ya la siguiente pared para proceder a marcar los ladrillos entonces es cuestión de paciencia pero vamos disfrutando del proceso entonces en un rato más les muestro este avance ya tenemos aquí nuestras dos paredes ya marcadas con el relieve de los ladrillos entonces vamos a pasar a la pintura ya tenemos ahí nuestra pintura una mezcla de pintura negra con resistol para darle pues como decirlo realismo o darle profundidad a lo que sería nuestro diorama entonces vamos a pintarlo que cubra cada zona de la unicel que no quede nada de espacios entonces pintamos pasamos a pintar y ahorita que ya esté pintado les muestro como como queda para darles el siguiente paso entonces vamos a pintar ahí vemos como como estamos pintando y ahorita les muestro ahí está ya la pared a la mitad pintada chequen y seguimos avanzando bueno aquí ya podemos ver que ya está seco ya tengo aquí mis partes del diorama y ahora lo que voy a hacer es de que le voy a poner un poco de pintura café para como segunda fase de pintura para darle un tono más oscuro un tono un poquito más realista entonces vamos a proceder con una pequeña esponja agarramos un poco de pintura y le vamos poniendo por todo el diorama hasta cubrirlo todo y posteriormente vamos a aplicarle un poco de rojo para que quede los ladrillos entonces voy a terminar de hacerlo y ya que termine les muestro podemos ver ya como se está secando el color café y la diferencia con el negro aquí todavía no le ponemos pero en un momento vamos a continuar con este proceso entonces les digo agarro mi esponja y aquí le voy poniendo sus toquecitos de café y ahí va agarrando color les repito perdón este no es el color final vamos a hacer una mezcla de colores rojizos para que quede un poco más realista entonces si continúen viendo por favor ponemos seco el color café nuestras estructuras y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner una mezcla de rojo con un poco de anaranjado igual con una esponja y quitamos un poco de exceso de pintura y lo vamos a ir poniendo así poco a poco ir cubriendo el café ustedes pueden observar ahí el color entonces vamos a pintarlo totalmente todo de rojo y ahorita les muestro como queda que tal como ven ya cubrimos de rojo la primera pared y chequen como se va viendo aún está fresco pero creo que va a quedar padre entonces vamos a pasar a pintar esta parte y seguimos avanzando vale entonces vamos a acompáñenme vamos a vean como lo hago con la esponja ahí va quedando el rojo unos toquecillos ahí que vaya impregnando el color rojo y poco a poco ahí va agarrando a mí me gusta es un poquito más oscuro todo cada quien tendrá su propio estilo pero también me gusta así creo que creo que queda bien una pared desgastada un poco vieja y pues sigan viendo y aquí para la parte del piso pues es en gris pero con la brocha seca sacamos nuestra brocha y pasamos igual lo podemos hacer con la esponja pero ya chequeen y queda mejor así con el pincelazo en seco y así nos vamos así todo hasta que terminemos les digo tienes que disfrutar del proceso si no realmente pues se te va a hacer tal vez muy tedioso muy aburrido incluso hasta lo dejes a medias entonces está padre queda muy bien yo aprendí a hacer esto con mi propia cuenta y vas descubriendo ahí algunas técnicas yo les muestro pues las pocas que sé hay mejores técnicas hay gente que es profesional en el asunto pero pues pretendemos hacerlo algún día entonces miren ahí va quedando queda queda ahí el color no sé si se note color gris chequen ahí se ve entonces vamos a seguir así hasta terminar acompáñenme sigan viendo bueno ya tenemos aquí una pre visualización de cómo va a quedar como podrán ver ya tenemos ahí una cortina ya hecha ya la había hecho antes pero les explico es este un cacho de cartón le quitan un lado y pues queda lo que es el corrugado ya nada más le pintan de color negro y ya le ponen este en color plata con brocha seca y posteriormente pueden combinar lo que es este amarillo naranja y un poco de café para hacerle como si tuviera desgaste entonces como pueden ver ahí ahí está la cortina y ya no nos faltan detalles de las paredes y pegar entonces sigan viendo y bueno ya tenemos armado nuestro biograma esto sería cómo va a quedar finalmente por ejemplo aquí le pusimos ya algunos ductos le pusimos aquí una malla ciclónica le pusimos aquí estas tuberías que esto viene siendo cartón estos serían popotes esto sería esta tela esta tela que la encuentras en cualquier tienda o en cualquier mercería son simplemente las pintas y queda y le pusimos unas impresiones para darle un poco más de realismo y yo creo que queda perfecto entonces por mi parte ya está terminado y espero que ustedes puedan hacer el suyo que les sirva este vídeo y si tienen alguna duda déjenlo en los comentarios y yo poder explicarles bien lo que en lo que ustedes tengan duda entonces muchas gracias por ver denle like suscríbanse compartan y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto